7 formas de burlar a la muerte De noche Ser atropellado con poca vida ¿Qué pasa si vas caminando por la calle y te le cruzas repentinamente un auto? Estoy vivo ¡Genial! Provocar una pelea y escapar ¿Qué anda señor? ¿Qué anda señor? ¿Cómo está señor? ¿Le pateó su auto señor? ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Muy salsa? ¿Muy salsa verde? ¿Muy salsa de tomate? Muy caz... A ver, aguanta, aguanta ¿Qué? Pues órale, órale ¿No que muy rápido? ¿Qué ya? ¿Ya se rindió? No, no, no me duró ni para el calentamiento No rifas Explotarte una granada en la cara A ver, dicen que es muy estúpido escupir para arriba ¿Pero qué pasa si avientas una granada para arriba? A ver, le cargas un poco ¡La avientas! ¡Bum! ¡Estuvo cerca! Sí A ver si este está más cerca Ahogarte en tu auto Ok, ligeramente perdí el camino Así que estoy flotando en mi auto Mientras me estoy hundiendo directamente Hacia mi muerte Pero lo chido de aquí es conservar la calma Cuando ya no tienes oxígeno Te escapas rápidamente Y de esta manera Si no mueres Lo cual, obviamente No pasó Púrlas a la muerte Sí Una vez más Provocar a una banda de cholos A ver, ¿qué onda? Me dijeron que aquí en la noche salían cholos Que dizque muy maleantes Pero no Bueno, de hecho vine porque me dijeron Que aquí había gente que me podía lavar mis coches Entonces, pues quizás ustedes puedan hacer ese trabajo, ¿sí? Pero a ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Hijo, no sé, son muchos Vamos a pegar ¡Ah! ¡No, no, esos cholos! ¡No, esos cholos! ¡No, no, no! ¡Oh, pues estoy bien, esos chidos! A ver, por favor, los cholos no me maten No, si me matan Pues obviamente no están tan chidos A la meta no están chidos Que me maten a malazos Yo solo estoy hablando con ustedes No, eso no es broma O sea, a todas esas bromas de los cholos Pues no, no están chidas Obviamente porque si es que los cholos Merecen todo su respeto Así que bueno, ya me lanzo Bueno, ah, ya, ya no me están persiguiendo No, es cierto, sí es cierto lo que me dijeron Me ven y se esconden Cruzar la carretera sin voltear a ver Ok, esta es la manera correcta de cruzar una carretera Nos vamos corriendo en línea recta Vamos fum fum, así, no Los coches nos pegan No pasa nada Seguimos corriendo sin voltear ¡Uy, estuvo cerca! Así es como se cruza una carretera Sí Pero véanlo así Si cruzaste y te late el corazón Es porque estás vivo y no te dio un infarto Aventarte a las vías del tren Bueno, este es el acto más estúpido que se puede hacer Consiste en rebasar al tren Y cuando estás en una distancia considerable Aventarte a las vías del tren Y bueno, ya que te aventaste a las vías del tren Tienes que alcanzar a pararte Antes de que el tren te mate Pero a ver, párate, párate Párate, por favor ¡Párate, quítate! Estuvo cerca Será difícil superar el trauma Que la静e es la mejor Radio Fala